Bienvenidos a Propuestas del Progreso 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 Hace varios años que la Facultad recibe a colegios secundarios y dentro del proyecto de difusión de carreras que tiene la Facultad siempre incluimos algo de mostrar en los laboratorios La idea era que ellos se vayan aproximando a lo que es el estudio universitario que conozcan la oferta educativa acá en la ciudad Además de mostrarles esto, nuestra idea es despertar interés para que ellos el día de mañana vean esta oferta educativa y que la tienen a 20 cuadras de nuestro colegio En realidad lo que nosotros hicimos de la escuela fue enviarle los contenidos que queríamos que ellos traten de experimentar obviamente nosotros siguiendo los diseños curriculares y viendo lo que corresponde a un quinto año Específicamente lo que yo les estuve mostrando a los chicos es cómo medir pH y qué es el pH porque si bien muchas veces lo dan no lo relacionan a la importancia que tiene el pH en la vida cómo nos regula la vida y darle un poquito de sentido a las fórmulas que el docente del secundario hace en el pizarrón donde ellos ven el AH con el positivo y no saben interpretar En este laboratorio que es de biología por ahí la parte de microbiología que lo que estamos viendo es por ahí lo que llama más la atención y lo que es más fácil de demostrar es decir, son análisis complejos que bueno, tratamos de llevarlo a un nivel secundario para que ellos se entretengan y puedan comprender lo que se realiza en la facultad Yo lo que traté de buscar fue la interacción de la corriente especialmente la corriente continua sobre una solución que tiene sales disueltas y después le di todos esos tipos de equipos para medir volúmenes probetas, matraces para que ellos vean que es importante que el químico tenga elementos para medir volúmenes con precisión para hacer las soluciones normalizadas Lo que le estábamos enseñando acá con Belén era relacionar el peso con la talla sacar el índice de masa corporal para que ellos tengan noción de lo que sería el rango de normalidad el sobrepeso, la obesidad y desnutrición para que conozcan lo que serían las formas de alimentación saludable cómo vivir diariamente de forma más saludable la actividad física y es por eso que le estamos dando un breve pantallazo de lo que sería la carrera La primera forma es la parte del laboratorio de física y de química y estuvimos viendo el control de masa densidad y cómo se medía volumen y acá vimos la parte de biología lo que tenía que ver con los microorganismos y cómo miden los microorganismos en coloña y todo eso Los mirabas los hongos así de cerca, las bacterias tipo que tienen como pelos así y así Nosotros no contamos en el colegio con un laboratorio entonces el verlos hacer acá cosas volverlos a ver instrumentos prácticos el entorno del laboratorio que ellos no lo tienen realmente les hace muy bien Este grupo respondió bastante bien te diría muy bien en el sentido de la cantidad de gente que entendía lo que yo le estaba haciendo Los chicos generalmente se sorprenden y se atrapan como se vio, están prendidos de la lupa buscando quieren mirar esto, quieren mirar aquello todo les llama la atención y les interesa lo cual está bueno, que es lo que buscamos que llame la atención y para que se entretengan y no sea una charla por ahí netamente teórica y por ahí aburrida entonces les mostramos actividades que hacemos acá y un poco didácticas La primera vez que vinimos a un laboratorio pretendíamos conocer más de cerca porque allá en el instituto no tenía nada para mirar Lo que más me llamó la atención fueron los aparatos que se usan que yo no sabía ni siquiera que existían muy tecnológico todo me gustó mucho, estuvo muy bueno muy interesante Y en el estudio de propuestas ahora me acompaña Sandra Rivabén la encargada que está llevando adelante el proyecto del canal de televisión de nuestra universidad ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué tal? Muy buenos días muchas gracias por invitarme acá Y vamos a contarle a la gente, Sandra del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿De qué se trata este proyecto concretamente? Bien, el proyecto de nuestro canal está enmarcado dentro de un proyecto a nivel nacional que es mucho más amplio y completo Tiene que ver fundamentalmente, diría yo, con el espacio y el protagonismo que se le da a las universidades desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en donde se les otorga a las universidades nacionales y públicas la posibilidad de operar un canal de televisión, una señal Claro, pero aparte del otorgamiento de la señal en sí hay toda una serie de cosas que son necesarias para poder sostener ese canal ¿Qué cuáles serían? Obviamente, paralelamente a este compromiso que venía desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un proyecto que está bajo el paraguas del sistema universitario y que esa es la mayor fortaleza que tiene digamos, acá estamos trabajando todos en conjunto preservando lo federal y lo plural que tiene el sistema universitario justamente y esta posibilidad de que tenemos, de que estamos en todas partes digamos, ¿quién más que las universidades pueden tener una red de televisoras en todo el país cuando estamos en todas las provincias? Así que, por esa misma razón, podemos producir somos naturalmente usinas de producción de contenidos no solamente universitarios, sino también contenidos que tienen que ver con la realidad de cada una de nuestras regiones y poder contar quiénes somos a partir de eso El proyecto a nivel nacional involucra tecnología o sea, la tecnología necesaria para poder poner en marcha un canal de televisión involucra recursos para el fortalecimiento, el sostenimiento de las señales universitarias involucra recursos para la producción de contenidos y obviamente equipos de personal para poder completar y poder poner en marcha cada uno de los canales universitarios o cada una de las regiones Y en particular, respecto del canal de la universidad de este proyecto en el cual se viene trabajando tan fuertemente ¿cómo está encarado y cuál es el objetivo? Bien, nosotros estamos con, en este caso, con el proyecto bastante avanzado desde el punto de vista de la obra, de la obra civil, digamos el canal de televisión está ya en sus últimas fases de arquitectura y estamos haciendo todo lo que es la integración y estamos trabajando, sí, paralelamente porque para eso no es necesario tener el estudio terminado en el canal terminado, en la producción de contenidos paralelamente esperando que se habilite la antena para poder salir al aire directamente desde acá, desde Concepción de Uruguay que es donde está el canal y formalizar, bueno, este proyecto que viene trabajándose desde hace bastante tiempo Contanos un poquito respecto de la generación de contenidos ¿en qué han venido trabajando hasta ahora? Bueno, los proyectos tienen que ver con todo el sistema universitario entonces, hay dos líneas de proyectos todo lo que tiene que ver con lo que involucra el sistema universitario en general y después hay recursos para proyectos particulares de cada una de las universidades en ese sentido tenemos, en este momento, dos líneas que son las fundamentales, que es Mundo U y Museos que son dos series en las cuales cada universidad hizo un capítulo Mundo U se trata del mundo universitario que es como una visita desestructurada dentro de cada una de las universidades y museos tiene que ver con museos que en algunos casos son de las universidades nacionales y en otros son museos que están dentro de las regiones pero que tienen una importancia justamente para la región Perfecto, te invito ahora, antes de continuar esta charla ver un breve clip, un avance lo que podemos mostrar hasta ahora Lo que podemos mostrar, porque esto se va a inaugurar digamos, se va a estrenar la semana que viene Perfecto, vamos a ver este avance entonces ¡Gracias! 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 Trabajo en red Identidades locales Capacidades regionales Historias contadas desde las propias universidades Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país Esto es Mundo U, la plataforma nacional audiovisual universitaria. Y ese era entonces un pequeño avance de las producciones que ya se vienen realizando desde nuestra universidad, desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos para la puesta en funcionamiento de una serie de contenidos que dónde los vamos a poder ver y de qué manera se piensan gestionar. Bien, los contenidos se van a poder ver en todos los canales universitarios que están al aire, que son varios, entre ellos está Córdoba, Río Cuarto, Villa María, el litoral tiene ya su canal en el aire, Mar del Plata, La Plata, Unicen, Cuyo, Tucumán. Estamos más o menos en 11 y hay una lista de 11 que estamos por empezar a tener aire en los próximos meses y durante el año que viene. Muchos otros han decidido salir solamente por streaming, o sea, son productoras audiovisuales que van a salir por streaming o tienen su canal web. ¿Streaming es decir para verlo online? Para verlo online, exactamente. Esto es totalmente gratuito, hay que aclarar. Obviamente, estamos hablando de canales de aire, de canales de aire que van a salir por la red de antenas de TVA, de la Televisión Digital de la Argentina. Es decir que uno con ese decodificador de la televisión abierta lo va a poder recibir. Exactamente, es televisión abierta. Y contanos de aquí en adelante cuál es el proyecto, cómo se va a seguir en cuanto a esta gestión de contenidos Desde el CIN se creó lo que es la unidad de gestión de proyectos audiovisuales y en ese marco se crea una productora a nivel nacional de contenidos que es en realidad el lugar, el espacio donde confluyen todas las producciones que hacemos entre todos los que pertenecemos a la red y podemos compartir materiales. Eso es como una góndola, como un estante donde todas las universidades ponemos nuestra producción en esos estantes y cuando necesitamos completar nuestras grillas, armar nuestras grillas de programación sacamos lo que se comparte y calculemos que somos 54 universidades produciendo contenidos. Es muchísimo contenido para poder compartir y es mucho. Y para que se vea más también en otras regiones del país. Esta es posible de que lo nuestro se pueda ver en la Patagonia y lo de la Patagonia se pueda ver en Jujuy y lo de Jujuy se pueda ver acá también. Eso es una posibilidad interesantísima. Obviamente todo esto tiene que ver con cumplir con ciertos parámetros técnicos y estilísticos. Un estándar de calidad. Un estándar de calidad que es el estándar de calidad que en realidad se pide y se solicita de todas las producciones que llegan a la televisión, a la TDA, digamos. Ya no sé, el canal 7, el encuentro, para acá, para acá, lo que sea de la televisión pública cumple con esos mismos requisitos. Bueno, y contanos para el futuro, bueno, se va a hacer esta presentación de contenidos ahora. Esta presentación de contenidos ahora, que se va a empezar con la serie, todos los miércoles se va a mostrar un capítulo por streaming en el canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos por YouTube, todos los días miércoles, cuando también por esa misma vía saquemos semita el propuestas, también va a estar un capítulo de museos o de Mundo U y algunas otras pastillitas que estamos también produciendo para esos eventos. Bien, y desde el canal de nuestra universidad, en el futuro se va a poder ver entonces a través de online y esperamos entonces el avance hasta poder llegar a la transmisión por aire. Hasta poder llegar a la transmisión de aire. ¿Nos podés adelantar un poquito de eso? Y bueno, estamos en esto de esperando muy ansiosos que se termine la obra para poder plantar el estudio. El objetivo es llegar a tener un noticiero por lo menos diario de una hora, además de la incorporación de otro tipo de programas, y armar una grilla, obviamente, no solamente con lo propio, sino con todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Estamos ensayando formatos nuevos, formatos que, digamos, hoy la televisión no se ve solamente a través de la pantalla del televisor, sino que, de verdad, se han diversificado muchísimo los soportes en los cuales se ve televisión o se ven contenidos, porque también se modificaron los tiempos en los que uno va mirando. Entonces, se están haciendo muchos programas de 15 minutos, de 5 minutos. Claro, como micro programas apuntados a ese tipo de televisión. Claro, que apuntan a un tipo de audiencia y a un tipo también de soporte más ágil. En ese sentido, vamos a estrenar en poco tiempo más una serie que se llama De Pueblos, que te decía recién, es como un viaje por distintos pueblos de la provincia rescatando personajes, historias y economía, como para hacer una pintura de nuestra región. Y un programa que es también una serie de música, que es un programa de media hora, que se llama Suena, y que cada vez va a tener un personaje, una personalidad diferente o grupos musicales distintos también de nuestra región. Con mucha expectativa, entonces, respecto de este material que tendrá lanzamiento en breve y, por supuesto, del canal de nuestra universidad, que nos estaremos viendo, vamos a seguir informando y lo esperamos con muchas ansias. Sí, es el objetivo de todos, creo, ¿no? Seguro, seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por traernos estas noticias. Gracias a ustedes. Jorge Enrique Martí es un referente de la poesía entrerriana y a sus casi 90 años y con una voluntad y una sensibilidad que no cesan, nos recibió en su casa de la ciudad de Colón para hablar de su vida, su obra y regalarnos algunos versos. En nuestra sección El oficio de crear, hoy Jorge Enrique Martí. Poeta, periodista y educador, Jorge Enrique Martí es un referente de las letras y del paisaje entrerriano. Toda creación tiene sus influencias y el maestro nos habla de las suyas. Hay dos o tres elementos que yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Uno, la escuela primaria, en mi pueblo que fue muy, muy buena. Y sucedió en un pueblo de trabajadores en el cual existía una biblioteca que todavía sigue siendo extraordinaria, en la cual no solo estaba la sección estricta de la biblioteca en sí, de los libros, sino un salón grande de lectura. También estaban todos los diarios argentinos, varios uruguayos, revistas, los diarios locales, para que los trabajadores pudieran acceder a ese conocimiento. Había cuenta que no teníamos ni radio, ni televisión. O sea que en ese ambiente de escuela, de biblioteca, de mi madre que era una gran lectora, sobre todo de novela, de mi padre que era un fanático, entre otras cosas, de las radios, yo me fui nutriendo. Tuve la suerte de vivir en Buenos Aires muy joven y muy lleno de inquietudes que me llevaban, por ejemplo, todos los días o casi todos los días a meterme en la Biblioteca Nacional y al lado que estaba entonces, también en Calle México, la Casa del Escritor. O sea, el sitio donde se reunían los socios de la Sociedad Argentina de Escritores. Y ahí estaban todos. Y era un tiempo en que, qué sé yo, era fácil conversar con ellos, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay un porcentaje muy grande de escritores entrerrianos, que han sido mis amigos, pero otros que han sido guías, ¿cierto? O sea que, qué sé yo, y he estado reunido con toda la gente. Le di el brazo a Borges para que subiera la escalinata de la Frater, cuando lo llevamos allá por 1953 a Concepción del Uruguay. La vez que podía, me corrí hasta Guadaguaychú a conversar con don Luis Duello Jurado, que era una manera de estar aprendiendo. O sea, esa tendencia del hombre joven que quiere aprender en el sabio. Mañana, esplendor de la mañana, la mañana, con su pincel de colores, azul de cielo en el río, como un espejo que corre, y la cascada de verdes en la acuarera del monte. Flores como mariposas, mariposas como flores, con los trinos de los pájaros en vuelos multicolores y los inúsculas joyas de irisados picaflores. Espumita de la playa donde se funden los ocres con los oros de la arena entre guijarros, marrones y las ágatas que ocultan sus secretos interiores. Están las garcitas blancas, los patos zambullidores, las espátulas rosadas, los vistosos rayadores y en una rama del sauce el rey de los pescadores. Y veo, miro, contemplo la tierra de mis amores, pero los ojos no alcanzan en un río de colores. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de la página tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. La Universidad Nacional de Entre Ríos